La revista France Football anunció que cancela la entrega del Balón de Oro 2020 por las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia. Una noticia que complica aún más el reto de Cristiano Ronaldo de superar los seis Balones de Oro de Lionel Messi, el rey de este galardón. Y es que el luso deberá esperar a 2021 para retomar la pugna con el argentino por ser el mejor jugador del mundo. Para entonces CR7 habrá cumplido ya 36 años y con esa edad o con una superior, solo un jugador en la historia ha logrado ganar el Balón de Oro. Era 1956 y con 41 años Stanley Matthews recibía el primer Balón de Oro de la historia, pero aquella era otra época y otro fútbol. Para superar a Messi, Cristiano tendría que ganar dos Balones de Oro más sin que sume ninguno el argentino. Un reto que se complica a medida que pasa el tiempo, pero estando CR7 en la ecuación, nada es imposible.